Me tengo que largar de acá. Espero que Chip y Mike estén bien. A la burger. Vamos a la burger. Correle, brother. ¡Olé! ¿Qué pasó? Están como poseídos, ¿no? No sé. No sé qué les pasa, la verdad. ¡Corre! 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 ¡Uy! Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¡Corre, brother! ¡Correle, boluda! ¡Ahí está! Oye, chicos, soy Steve de Minecraft. I am placing blocks and shit because I'm in fucking Minecraft. Oswald. ¿Qué te pasó por la cabeza escondiéndote en esa vieja cosa asquerosa? No me escuchaste llamándote. A la burger. ¡Papá, papá, papá! ¡Papá! ¡Penguet! ¡Sálvalo, boluda! ¡Sálvalo! 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 Espera, ¿qué pasa si no lo alcanzo a salvar? Nunca lo sabremos. ¡Papá, ¿estás bien? Hijo, soy Herobrine. ¡Uy! Lo hackeó. ¡Uy! Buenas noches, chicos. Espera, Jeff. Creo que algo anda mal con mi papá. A mí me parece bien. Probablemente el polvo te subió la cabeza, chicos. Regresa a casa y relájate. Espera. ¡Uy! Nah, hermano. El papajero, Brian. La casa de Oswald. Noche 1. Si no dejas de perder, intenta que no te pillen. ¿Eh? ¿Qué le hiciste, mi opa? ¿A dónde me llevas? ¡Uy! ¿Cómo es que sabes manejar? Pues sí, ¿va? Probablemente tenga el conocimiento de la persona que posee. ¿Quién sabe? No sé. ¿Mi casa? ¿Cómo sabes dónde viva? ¡Venga, chamaco! A la burger. Dame la mano de chill, ¿sabes? Uy, el gato. El gato sabe cosas, ¿eh? Yo voy a irme a mi cuarto por esta noche, ¿ok? Bien, bro. ¡Sí, man! ¡Eh, chicos! Bienvenidos. ¿Cómo están? ¡Eh, píquenla así! Tiren paro. A todos los que están aquí, se les puede estar acá, bro. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué debo hacer? Ah, voy a llamar a mamá. Puede que ese para qué hacer. Mi papá siempre deja su teléfono de celular en casa. Apuesto que está en su cuarto. Ok. Y siempre me asusta ese sonido de objetivos. Siento que algo me vio, ¿sabes? A ver. Si corro, hago mucho ruido. No sé si esto marca peligro. ¡Uy! ¡Uy! No, se va a hacer la payaringa y a dormir. Viste el teléfono en la mesita de noche, pero primero necesito encontrar la forma de que esa cosa se vaya. Tal vez pueda asustarlo con ruido fuerte. Ok. Antes de eso, vamos a inspeccionar un poquito la casa, ¿no? De chill. O sea, vamos a explorar. Vamos a ver qué onda. Mamá guarda sus batas médicas aquí. Dejó esta batería. Ok, a ver, vete. No, no, aún no. Wait. Hola, man. Vamos a explorar tantito. Hombre, como un mendigo juego esté configurado para que, ¿sabes? De que igual no le pique a ningún sonido ni nada, pero igual, ¿sabes? Tantos números. Esto debe ser su guía telefónica. Ok. ¿Qué se escuchó? Aquí guardamos los juegos de mesa a los que jugamos en la noche de diversión en la familia. Antes salíamos, pero ahora solo jugamos a juegos de mesa en casa. Oh, my God. Uy, soy yo o escucho pasos, bro. De acuerdo, el año sigue siendo el mismo, gracias, calendario. Ok. O sea, sí regresamos a nuestro tiempo, ¿ok? ¿Qué año es? ¿Por qué, bro? Porque siempre es esmeral escondo así en hacer que las fechas nunca concuerden con el juego. O sea, como de que... Dime la fecha, bro. ¿En qué año estamos? ¿A agosto qué? O sea, los platos elegantes solo los hacemos en vacaciones. Ok. ¿Qué es ese ruido a la burger? ¿Qué es ese ruido a la burger? Oh, no, no, no. Ay. ¿Quién se está riendo a la burger? Ese es el número de mamá. Ok. Número de mamá. Tenemos una licuadora. Tenemos... Mamá es el mejor tocino. Siempre me pregunta si quiero más. Ok. Es una política personal mía. Nunca rechazar más tocino. Bien hecho, bro. Hay honor. Como en el Red Dead Redemption. Estoy algo tenso, eh, la verdad. A la bestia. Podemos apagar la luz. Ok. Hello. No, todavía no. Busca la caja de herramientas, bro. Una batería podría ser útil, ok. Estas viejas cajas polvorientas han estado aquí abajo desde que tengo memoria, ok. Cuerda. Ah, la burgerito, tu pinky madre. Mecanismo de resistencia al peso, ok. ¿Por qué algo tan específico, bro? Uy. Uy. Unas pesas. ¿Cuánto es el ejercicio, bro? Vamos a partirle la cara al Spring Bunny. O al Yellow Bunny, como se llama esa cosa, no sé. A ver, vamos a hacer ruido. A la burger. Eso debería ser lo suficientemente fuerte. Vámonos al cuarto. Pero métete, brother. Uy, uy, uy. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, la tensión. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. 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 Nah, bro, you're not coming here, man. You ain't doing shit, bro. Está por la derecha. Está por la derecha. No, uy, uy, uy. No, no. No, no, no. Y casi uso eso ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya, ya sé que tengo el celular Pero quítate, por favor No, ¿cómo que abrí el teléfono? Sí, ya, quítate, por favor No, imagínate que te esté persiguiendo el conejo Y te sale eso, bro Algunas fotos de mi familia Mamá y papá en Halloween Abuela sosteniéndome cuando era bebé Ok Creo que ahí viene Creo que está fuera del cuarto La cara de los Walt Uy, bro Uy, bro Ahí viene Métete rápido Camina Quiero saber dónde estás, bro Y el rollo de fondo No me deja ubicar bien Los pasos A ver, creo que está lejos, eh Corre, 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 corre Sube, bro Uy Ah, que sí sube para acá, bro Que sí sube para acá Y le cierra Nunca me había tocado que subiera para acá, brother Vente de acá Vente de acá Vente de acá Straight up Get away, man Freak, man O sea, sube y le cierra, ¿sabes? Así como muy reexagerando Oh, my God 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 Ok Vamos a esperar a que se aleje tantito Voy a tomar agua de chill Chukyuk time, bro All right De nuevo, bienvenidos a todos los que están acá Comando un todo chill A ver Quedamos con que el número de mamá es 5 5 Mejor no perderlo otra vez, ok 5 5 5 5 56 83 Era A ver, apete otra vez Tengo mala memoria, perdón 5 5 5 5 56 83, ok Uy, está cerca, eh Cuidado Cuando se ve esto es que está cerca Creo Sí, no Cuando se ve esto es que está cerca el vato A ver 5 5 5 5 57 83, ¿no? A ver 5 5 5 5 56 83 Llamar Uy, hace ruido, bro Hola Mamá, mamá Es una emergencia ¿Qué pasa? Es papá Él Algo está mal Ok, estaré ahí enseguida Apúrate Get away, man Get away, man Reunirse con mamá ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá, bro? ¿Dónde piensas tú que está mamá? Reunirse con mamá ¿Cuál? ¿Dónde? O sea Mapa Ático Sala de estar Our house Ok Sala de estar Supongo, ¿no? A ver Mira mamá Mamá llegará a casa De un momento a otro Mientras tanto No puedo permitir Que esa cosa me atrape Oswald Debe ser mamá De chill Dale leve, bro Se escucha cerca Voy a bajar Voy a bajar Hola mamá Mamá What the fuck Que río con la cara De la mamá Parece Marge Simpson O algo así Mamá Papá Has sido secuestrado Y reemplazado Con Secuestrado O reemplazado Estás durmiendo Oswald Papá está bien No deberías fingir Una emergencia Mientras estoy trabajando Pero No lo ves Yo veo que papá Está bien Pero Brian Hermano ¿De qué? No sé qué te pasa Pero vete a tu habitación Y cálmate Tengo que regresar al hospital No Llévame contigo Mamá Por favor Pero Bueno Parece que todo depende de mí Papá debe estar atrapado En el pozo de pelotas Necesito regresar a Jeff Uf Se rejue este oxidado Creo que puedo aflojar los pernos Necesito encontrar un desarmador Oh damn Supongo que va a venir el papá ¿No? Supongo que va a venir a buscar al hijo ¿No? ¿Dónde fuiste bro? Es que la música de fondo No me deja escuchar bien las pisadas Ese es el problema Ya no necesitará este ventilador Ahora que el verano ha terminado Ok Creo que está algo cerca el vato A la burger Hijo tu pinky Madre Me asustaste Hijo tu pinky Madre A ver A la torre A la bestia Acá le da un ataque ¿Qué pasa? Ok Se me van a caer los adífonos Cállate Cállate Tú no le sabes al shit Tú no le sabes al shit Váyase de acá A la burger Uf Ok Y regresa ¿Sabes? Nah, nah, nah Cuando yo salí del cuarto Eso no pasó Cuando yo salí del cuarto Straight up No hizo ruido Y me asustó O sea, nah Vete de acá Abro ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? ¿Qué buscas? ¿De dónde saco yo Un desarmador Bueno, creo que lo obvio Sería a checar acá No No La idea de ese conejo Sosteniendo un desarmador Un martillo Un cuchillo Es demasiado aterrador Para siquiera pensarlo Ya No puedo alcanzar la ventana Papá Tiene una escalera Por aquí En alguna parte Una escalera Una escalera ¿Cómo que una escalera? Mecanismo de resistencia Al peso Una cuerda Polvoriento Resistente Baterías Tengo que encontrar Una manera De salir de esta casa Y volver con papá Refiriéndose al papá De la pizzería ¿No? Ok De la pizzería De la pizzería